Hoy vamos a platicar con Guadalupe Muguiá, mejor conocida como Lupita Muguiá, quien fuera candidata del partido Fuerza por México, el partido este rosa, y que perdió el registro, pero sigue, a ver, cuéntanos, sigues tú siendo presidenta de este partido, el partido continúa en funciones aquí en Baja California Sur, ¿Cuál es la situación de Fuerza por México? Hola Armando, buenas tardes, un gusto saludarlos y por permitirme el espacio, y con gusto les hago el resumen, ya saben que soy buena para hacer resúmenes. Efectivamente, Fuerza por México pierde el registro como partido nacional el 8 de diciembre, y aquí en el estado, por la votación que hubo, 18 mil votos en todo el estado, la mayor parte en Comundú, 10 mil votos, por ley, artículo 95 de la ley general de partidos políticos, párrafo 5, ganamos el registro por haber obtenido más del 3% y haber registrado candidatos en todos los puestos. A partir del 1 de febrero, somos partido local, el partido Fuerza por México Nacional no existe, no tiene personalidad jurídica, y sí tiene muchas cuentas que los están buscando el INE, por 196 millones de pesos, por haber reportado 10 proveedores falsos, y que nos... No, me interrumpa, era el presidente de este partido, era Pedro Asis, ¿no? Bueno, era el líder moral. El líder moral, algo tenía que ver él. Ajá, sí, él dice que es del partido de Baja California Sur, pero su partido dejó de existir el año pasado. El asunto es que los subcalifornianos reclamamos el registro del partido en el estado, en Baja California Sur, por los 18 mil votos de simpatizantes, y que les generamos confianza a los candidatos. Y ahorita estamos en el tema, si soy presidenta del partido el día de hoy, por una sentencia del tribunal de la sala regional de Guadalajara. Y hasta que no haya un veredicto en contra, sigo siendo la presidenta. La jornada de ayer, 27, perdón, del domingo 27 de noviembre, fue para elegir órganos internos por una sentencia pagada y a modo, pues, por el que tú mencionas, Pedro Asis Barba, a través de dos alfiles que tiene aquí, el regidor de Los Cabos, el noveno regidor, por Fuerza por México, Lince Rodríguez, y la diputada que llegó a ese cargo plurinominal, por Fuerza por México, Marbella González Díaz. Y entramos en contienda para la elección de órganos en una sentencia a modo donde nos violaron los derechos intrapartidistas del partido local, donde nos están obligando a, en lugar de conformar e integrar los órganos, lo tenemos que hacer abiertos, porque con el voto de la militancia, militancia que no se encontraba por ningún lado, que en el padrón de afiliados no aparecía nombre, ni domicilio, perdón, domicilio, ni teléfonos, donde localizarlos, pero de esa manera, con lana, querían arrebatar otra vez el partido. La elección de ayer se trató de eso, precisamente. ¿Tienen financiamiento, Lupita? ¿Tienen financiamiento todavía legal, ustedes? Sí, el partido que tiene una multa de tres millones de pesos a raíz del uso inadecuado de recursos del otro partido nacional, que ya se extinguió, nosotros heredamos, o sea, las responsabilidades, y nos fincaron la responsabilidad con una multa de tres millones de pesos para un partido nuevo, para un partido que apenas empieza, entonces es un daño fuerte. A pesar de todo eso, se ha estado trabajando todo este año. Al día de hoy he contestado doscientas impugnaciones desde el humilde comedor de tu casa, que es mi casa, armando, trabajando, porque no había lana para pagar abogados. El asunto es que no han podido quitarme como presidenta, se organizó estas elecciones, que la sentencia comprada dijo que el Instituto Estatal Electoral iba a organizar estas elecciones. Nosotros hemos cooperado en todo, hemos estado del lado de la legalidad, sobre todo poniendo y señalando lo que no está correcto. ¿Qué beneficios les puede generar a los que mencionas, o a los que están queriendo tomar el partido? ¿Qué beneficios puede tener si es un partido que realmente es local, no tiene financiamiento, tiene deudas, y además a nivel nacional perdieron su registro? Entonces, ¿cuáles pueden ser los motivos de ese interés? El botín de todo esto es el proceso electoral que viene, 2024. Porque este partido puede hacer coalición o alianzas. Y donde se determina candidatos, y viene una elección muy importante que es la presidencial, todo es negociable. Esta gente sabe de lo que estoy hablando. Hay que seguir el camino del dinero, ¿no? Para llegar a los verdaderos motivos. El trazo, exactamente, ahí no te equivocas. Y debo decirte, debo decirte que la compra de votos fue una vergüenza el día de la jornada electoral de este domingo pasado. La gente preguntaba, ¿y quién me va a pagar? Varias veces, tanto del grupo del INSEE como de Marbella, preguntando, ya voté, no sabía ni por quién votar. No conocen a las personas que están ahí anotadas en las planillas. Y obviamente se ha causado un revuelo. Yo necesito, te voy a poner, es un audio muy pequeño, donde quiero que lo escuches. No, no escuchamos nada, Lupita. ¿Qué es lo que se trata ese audio? ¿Quién es o quién habla? Es el regidor de los cabos, el noveno regidor de los cabos, Lince Rodríguez González. Lince, Lince Rodríguez. Exactamente. Contando los billetes para estar pagando votos y diciendo que quieres dinero o vales del ayuntamiento. Y también que le dieran información para tronar carros para que no alcanzaran la gente a llegar a votar. Y también te pasé imágenes con Nancy hace ratito, donde también por su lado Marbella González haciendo grupos de WhatsApp y diciendo tontamente, te estoy hablando de parte de la diputada, necesitamos, si aceptas, te ganas 500 pesos, nada más por ir a votar. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién supuestamente está detrás de ellos? Ahí te va. El senador Ricardo Monreal, Pedro Haces Barba, está el secretario de gobierno, Homero Davis, Estela Ponce Beltrán. Estos dos últimos, tanto como el senador Monreal y Pedro Barba Haces, quieren el control del partido. ¿Para qué? Para lo que te comenté, el botín es el 20-24. Alianzas, candidaturas. Oye, ya hay alguien también, son políticos, pero alguien de la iniciativa privada también está ahí. Ah, Martín. Martín, el de Sandoz, el señor Martín, que siempre se le conoce por andar metido en las campañas, y sobre todo... Martín, ¿qué es el nombre de Martín o apellido? No, no se apellida Martín. El nombre ahorita no lo traigo, pero es el de Sandoz, precisamente, que tiene uña y mugre con la diputada Marbella González Díaz. Desde siempre y es conocido, cualquiera que sea de los cabos sabe de esa relación, y de que siempre la está fundeando. Y nada más Marbella no nada más agarró dinero de los empresarios, que es Martín, sino también de gobierno del Estado, despensas de gobierno del Estado, y dinero de gobierno del Estado, por medio de Homero Díaz. Y desde la funde... Oye, estás haciendo acusaciones muy fuertes, ¿no? De involucrar al secretario general del gobierno del Estado, el número dos, después del gobernador. ¿Te estás involucrando? Exactamente. O sea, valientemente, aquí lo estoy denunciando contigo, lo estoy denunciando y lo estoy señalando, porque me consta, y además de que eso no puede estar sucediendo. Yo lo siento como una responsabilidad cívica, y no tengo miedo, estoy mencionando nombres de personas no poderosas en la política y económicamente. Entonces, si cualquier cosa me pasara, como ya he visto otros videos de gente que denuncia y amanece muerta al día siguiente, lo estoy haciendo valientemente, porque creo que es la única manera de cambiar esto. Es la única manera, y ahorita me estoy vacunando, y los nombres que he mencionado, corre la responsabilidad sobre ellos, en el caso de que me pasara algo. Bueno, pues estaremos pendientes de que... Se cansa el mudo. Esperemos que todo sea nada más. Pues mira, amigo... En cuanto a las amenazas que tú dices. Bueno, yo nada más, como tú lo mencionas, son gente poderosa, políticamente hablando y económicamente, nombres muy conocidos, y digo yo, le han pasado cosas peores a personas que señalan a personas menos poderosas, digo yo, ¿por qué no pudiera pasarme algo a mí? Entonces, al final del día, yo estoy al pie, al pie en la lucha, que esto no es posible. Ahorita como... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene que pasar? Pues por México va a estar... ¿Qué tiene que pasarte? Ahorita estamos... No, aquí el punto es que hubo una elección interna, Armando, el 27 de noviembre, el domingo pasado. Hubo una elección donde hubo venta, compra y venta de votos. ¿Sí quedó? Donde hubo vandalismo, no sé si estás enterado, el resultado final hubo... Hubo urnas vandalizadas, tanto en Cabo San Lucas, como en San José del Cabo. ¿Y en quién quedó entonces? Y hubo gente que no se les permitió votar. No ha quedado, todavía no han dado la determinación final, porque hay urnas que no se han podido abrir. ¿Y quiénes contendían? Apenas va a ser el día miércoles. Bueno, Marbella no sale en la boleta, pero sale toda su familia, y sale su cuñada, la hermana de su esposo. ¿La diputada Marbella? González Díaz. ¿Era una de las postulantes que se había postulado? Bueno, si tú investigas un poquito más, vas a ver en redes sociales que ella dice que ganó la elección, pero ella no aparece en ninguna planilla. Y Lince Rodríguez, Lince Rodríguez, si aparece en una planilla, el regidor de los cabos, si aparece, y tu servidora, ¿Y por qué estoy denunciando? Porque no permitieron que la gente fuera voto libre y secreto. El voto fue comprado, y era a todas luces, que no era secreto, porque les decían por quién votar. Estamos hablando con Juan Felipe Munguía, ella es todavía presidenta del partido local de la Fuerza por México, donde tuvieron elecciones, como ya escuchamos el pasado domingo, y todavía no se ha definido quién ganó, y hay irregularidades que denuncia en estos momentos una de las candidatas a este, a esta, pues, una de estas reelecciones tuyas, ¿no? Bueno, es, no, es, es elección interna, es elección interna por mandato de una sentencia comprada del Tribunal Estatal Electoral. Bueno, pues ya estaremos recibiendo más noticias. Gracias, Guadalupe Munguía, que te vaya muy bien. Armando, querido Armando, saludos a todo tu equipo. Gracias por su oportunidad. Vamos a la pausa.